Prácticamente estamos ya unos días de recibir, de comenzar a recibir sobre todo turismo internacional. Esperamos que sea a partir de este jueves que empiecen a llegar los grupos que tenemos bien identificados de Japón, de Rusia, de Alemania, España, Italia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá y por supuesto turismo regional también. Dentro de estos grupos, por supuesto, comentar, vienen astrónomos, astrofísicos solares de la UNAM, geólogos, biólogos, especialistas en instrumentación astronómica, la dirección de misiones científicas de la NASA estará en Gómez Palacio, es decir, Durango será sede de este importante evento y tendremos una gran cantidad de visitantes. Estamos en estos momentos reforzando temas de capacitación, comentarles que prácticamente la indicación de nuestro gobernador Esteban Villegas ha sido que todo el gabinete se enfoque en este evento. Ustedes saben que tenemos prácticamente un año trabajando en este operativo que será prácticamente desde el sábado anterior al eclipse, sábado, domingo, lunes y martes que esperamos que la gente esté saliendo de Durango desde lunes por la tarde, martes incluso miércoles y prácticamente pues todo el equipo de protección civil, seguridad, salud, obras públicas ya con los trabajos de rehabilitación de caminos a los 10 puntos de los municipios que han sido activados turísticamente y que cuentan ya con actividades que hemos dado a conocer a través de ustedes, los medios de comunicación para todos los gustos, las realidades que hay desde globos aerostáticos hasta rutas de avistamiento de flora y fauna, senderismo, rapel, tirolesas, rutas de ciclismo, de montaña, en fin, actividades en los municipios de Pueblo Nuevo, Durango, Canatlán, San Juan del Río, Nuevo Ideal, Nazas por supuesto, Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo y todos estos lugares pues contarán con toda la seguridad del gobierno del estado, es un compromiso para nosotros desde que el turista toca territorio estatal pues brindarles la mayor información.